Ya le dio la vuelta al mundo y desorgulloso estoy La allí es mi nombre de guerra y lo digo sin temor Mis adversarios nerviosos saben que voy a ganar Ya lo demostré una vez y lo volveré a mostrar La gente está de mirar en el puerto de San Blas No se asusten de lo que hago, otros hacen cosas peores Me gusta la vacilada y respeto a los señores Ellos si saben robar, no voy a decir colores Primeramente Dios y el pueblo, 2017 Las cosas van a cambiar, pero si ustedes quieren compañeros